¡Mami! ¡Mami! ¡Con leche, mami! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Feliz día del niño! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de recetas de Lili Amada y más. Pues esta no es una receta ni nada por el estilo, solamente estamos haciendo una dinámica con motivo del Día del Niño, que en algunos países se festeja. En México, por ejemplo, el 30 de abril. Bueno amigos, en esta dinámica estamos participando varios canales de YouTube. Bueno, te dejo aquí en la cajita de descripción o en un comentario fijo los nombres de los canales de ellos, los enlaces para que pases a ver su historia de cada uno de ellos. Y aquí en este video te voy a pedir de favor que participes dejándome en tu comentario y me digas ¿qué número ocupo yo de los niños que van a pasar a continuación? ¿Quién soy yo de esos niños? Cada foto de ellos son los colaboradores de este video, los que están participando en esta dinámica. Bueno, pues déjame aquí bajito en comentarios ¿qué número de niño ocupo yo? Y pues bueno, cuando termines de ver estas fotografías, te voy a pedir de favor que veas al final, ya al último de este video, algo que te voy a contar que era lo que a mí, siento que es el recuerdo más bonito que tengo de niñez. Y bueno, si tú también quieres dejarme aquí en comentarios y participar conmigo, este, ¿qué es lo que tú más recuerdas de tu niñez? O en especial este día del niño. Este, ¿tienes algún bello recuerdo de tus papás? Este, algo bonito, no vamos a hablar de lo mal, vamos a hablar de algo bonito. Algo que a ti digas, este, quisiera volver a ser niño. Bueno, algún juego que tú más, este, jugabas, algún platillo o algo, como eran nuestros tiempos de antes. Si tú eres de otra generación, este, como un antes que yo, este, déjame aquí en comentarios qué era el juego que tú más jugabas en tus tiempos, ¿ok? Pues corre el video con los amigos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 a mi hermana me compraban a mi, si no mejor a mi una o este, o así entonces para esos festejos de edad del niño mi mamá nos ponía nuestros mejores vestidos porque nos compraban vestidos así, esos de niña bien bonitos en aquellos tiempos y nos hacían nuestros caireles también y me acuerdo que eran así dos coletas con caireles, mami gracias por esos penados que nos hacías tan bonitos por los muñotes que nos comprabas así los más grandes nada chicos son los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia y de juegos podría decirles que mi infancia me la vivía en la calle no sé cómo nos pasó nada nunca, pero jugábamos mucho con una prima que se llama Claudia Claudia si estás viendo este video prima porque me sigue aquí son dos primos que tenemos, ella y su hermano y son como los que más convivimos ahí cerquita del barrio y antes yo tengo 32 años soy del 85 pero antes ir a la meterte a la casa a las 10 de la noche era porque la mamá ya te estaba esperando con la chancla si no, no te metías entonces tu mamá te iba a jalar a la greña en la calle para que te metieras jugábamos a la cuerda comprobamos en la palería una cuerda larga de esos lazos que usan para tener ropa y jugábamos a la cuerda a aplicar la riata jugábamos a los strides nos juntábamos varios chiquillos del barrio pero más en más jugábamos con mis primos y nos peleábamos y todo una vez nos peleábamos bien feo a pellizcazos y todo eso mi prima nos agarró bien feo a pellizcazos a mordidas pero siempre andábamos juntos yo puedo decir que en mi infancia fue bonita porque gracias a Dios mi mamá me dio una hermanita y tuve siempre peleas con ella nos peleábamos mucho Angie y yo bastante al grado de que un día mi papá nos dijo agárrense agárrense y nos puso enfrente de él y nos retó a pelearnos las dos mi hermana Angie y yo que les quitábamos nuestro coraje nos puso a pelear mi papá bien feo y yo gané gané yo porque dice mi hermana que yo siempre le daba codazos y le metía los huesos y mi hermana Angie pues la verdad ella es muy noble y ella pues este no me acuerdo que era no metía las manos mi hermana Angie la que no había en pelonera era yo pues yo le metía el pie abajo a mi hermana le metía el pie atrás de la rodilla y ya sabía que era su punto débil para yo doblarle tirarla al piso y pedale ahí que mala pero eso eso lo hizo mi papá para que desquitaramos nuestro foraje también me acuerdo mucho que jugábamos este había un muchacho que hizo una casita en un árbol con colchones y así la verdad fuimos bien pobrecitos no no teníamos cosas así de valor pero mi mamá siempre nos dijo como lo que le pedíamos a los reyes magos nunca nos lo querieron siempre eran Barbie de esas de plástico con cinco pelos en la cabeza y este era feliz no sé si era feliz pero nunca nos llegaron juguetes de los que pasaban en la tele ni nada de eso verdad pero bueno fuimos felices mi casa mi mamá siempre nos decía tenle gracias a Dios hijas que ustedes no viven amontonadas en una sola cama vivimos así por mucho tiempo pero ahora después ya que nos compraron nuestras literas cuando éramos tres ya y la casa pues no era de lámina tenía losa entonces mis papás siempre se enfocaron en tener la casa un techito si no era la casa perfecta más bonita pero siempre un techo donde no mojar entonces se enfocaron mis papás y yo se los agradezco mucho en aquel momento a lo mejor no lo entendíamos porque queríamos estrenar rota pero pues ahora ya más grandes pues yo se los agradezco el otro juego que me acuerdo que hacíamos cuando estábamos niñas era ahí en la casa de mis papás había un pirul de esos árboles que tienen el tronco bien grueso si los conocen los pirules y salían ramas así para la callecita porque había una callecita de bajarita ahí de hecho el pirul era de nosotros estaba dentro de la casa aventábamos una cuerda en una cuerda la amarrábamos una piedra la aventábamos a la rama y esa era nuestra rama donde hacíamos nuestro columpio entonces al hacer un columpio empecé a amarrarlo abajo a cada a cada lado de la cuerda le hacíamos una soga y en esa soga nos metíamos y hacíamos de cuenta que eran las sillas voladoras entonces echábamos a volar a volarnos y a veces nos pegábamos en el mismo tronco del árbol pero éramos bien felices chicos en esa misma soga agarrabamos servía de columpio servía de silla voladora y servía de sube 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 dejábamos una soga y se metía un niño ahí adentro y todos los demás niños empezamos a jalar el otro lado de la cuerda a jalar hasta que el niño llegara arriba yo no sé cómo estamos vivos señores de verdad si alguien hubiera soltado esa esa cuerda nos matamos ahí pero la verdad que fue algo muy bonita la niña de nosotros ahora ya vemos que los niños usan tabletas se la pasan en los juegos a videojuegos aquí yo no sé cómo sea la onda en las escuelas de cómo juegan los niños cuando la tienen parques pero antes recuerdo que en las primarias era de la hora de recreo sales a correr si corres pues te agarra la guardia y te agarra en el suéter y un papel dos papeles tres papeles cuatro papeles hasta completas depende qué tanto hayas corrido es la multa veinte papeles o treinta papeles o treinta basuras comenten acá abajito si aún lo siguen haciendo este y todos el grupo que les tocaba la guardia a veces nos tocaba el primero 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 así este dependiendo a quiénes tocara la guardia siempre tenían un listón en el brazo ven entonces este aguas con todos ellos porque eran como los policías de la escuela verdad y no podías correr porque te daban ticket algo por el estilo así había juegos también pintados en el piso del staff que dicen declaro la guerra por mi peor enemigo que no sé qué tanto no me acuerdo cómo se llamaba ese juego el resorte el burro entamalado me acuerdo mucho de eso ya cuando pasas a la secundaria como que pues ya es otra cosa ya es diferente te da pena este pero lo que fue la etapa de la primaria yo recuerdo mucho también en que mi mamá nos llenaba una torta de frijoles o de lo que nos hiciera de jamón de lo que nos hiciera mi mamá nos llenaba la torta mucho una torta así que no podías abrir la boca y yo recuerdo que no nos la comíamos por vergüenza entonces mi hermana y yo dejábamos las tortas en la mochila a veces por una semana de verdad hasta que ya pescaba mi mamá nos buscaba la mochila y encontraba las tortas echadas a perder el karma existe chicos existe yo lo he pagado conmigo le he puesto comida y luego me la ha dejado no la dejo tanto tiempo verdad porque si le reviso la mochila está pequeña y ella todos los días le reviso la mochila pero me deja la comida y se siente muy muy feo mami perdóname por no haberme comido las tortas llenas que nos hacías chicos ya cuando pasé la preparatoria la verdad que todo eso lo resentí porque ya no estaba mi torta llena en la mochila ya nadie me ponía agua yo lo tenía que hacer yo lo tenía que comprar y otra cosa que también me acuerdo de niña mi mamá siempre nos daba el desayuno con la leche bien caliente hirviendo súper caliente esa leche que no podías tomar y mi mamá quería que me la tomáramos así porque mi mamá de hecho no había microondas que no tenía microondas todo lo cocía hervía la leche en un pocillo y le echaba una rajita de canela y era la leche que nos daba mi mamá pero hirviendo ay no sé si te acuerdas de eso pero era algo que también me chocaba de mi mamá pero de verdad que créanme cuando yo pasé la secundaria a la preparatoria extrañaba todos esos desayunos de mi mamá porque aunque fuera la leche hirviendo aunque fuera esa torta bien llena de comida que se les haría todo a mí me daba vergüenza comérmela vergüenza verdad quién sabe por qué pero todo eso lo extraño chicos creo que es de lo más bonito que yo recuerdo y ya de último los famosos bailables en las primarias el día de las madres día del niño día de muertos todo lo festejan allá aquí en Estados Unidos como que no lo pasan lo pasan por desapercibido todo eso pero recuerdo pero recuerdo que cada año era lo bonito de que se llegaba un bailable y a bailar yo bailé la onda vaselina mi primera no te voy a ser me acuerdo mucho que bailé esa canción y bueno es de lo que más me acuerdo chicos nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado un poquito de esta historia un poquito larga pero creo que alguna vez les habré contado con mi hermana este es de lo más bonito que yo he vivido y me van a decir en este video y porque si tú eres feliz con una hermanita porque tú no le das un hermanito a tu hija chicos todos pensamos diferente y son pues ahora sí que son decisiones de cada quien nos vemos cuídense mucho y este déjenme en comentarios déjenme dejen sus comentarios cuál es lo que más les recuerda de cuando ustedes eran niños algo bonito cuídense mucho de último mi hija estaba haciendo fondant estábamos grabando un video para un grupito que ella concursó y ella hizo fondant con su amiguita pero miren cómo me dejaron aquí Dios no ni modo son tiempos que no vuelven y ese video que quedó es un recorrido bonito para mí gracias amigos otra vez recuerden darle like al video si es que les gustó es algo preciado para mí lo que estoy compartiendo a lo mejor a muchos los aburra y a lo mejor a muchos les interese pero es algo preciado para mí que se los quiero compartir me pinté para qué me las pinté digo yo si yo lo tengo no 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 ¡Gracias!